Hola chicos y chicas ¿Cómo están? Espero que se encuentren de 10. Hoy voy a hacer una pequeña reseña de una memoria RAM. La misma se puede encontrar en el mercado como Patriot Viper Steel de 8 GB. Como podemos apreciar viene muy bien presentado. La caja es de buena calidad. Tiene del lado de atrás las características generales en distintos idiomas. En teoría es una memoria ideal para máquinas gamer. Su frecuencia es de 3000 MHz y es DDR4. Básicamente la compré ya que mi PC es una AMD Ryzen 3. Utiliza un vídeo integrado Vega de 1 GB y 8 GB de RAM. Pero lo que hice fue aumentar el vídeo desde la BIOS hasta los 2 GB, sacrificando un poco la RAM. Hay algunos juegos como el Oblast y Dead Island que andaban bien. Pero suelen contar con algunas bajas en los FPS. Pero bueno, vamos a ver ahora sí si realmente vale la pena agregarle en este caso más RAM. Bueno chicos, esta es básicamente la computadora con la cual yo trabajo. Ya acá tengo abierto lo que sería la configuración general de mi equipo. Aquí podemos llegar a ver que es una AMD Ryzen 3. 8 GB de RAM y tiene 5.93 GB usable. El sistema de 64 bits y demás. Ahora vamos a ver lo que serían las propiedades generales de pantalla. Los adaptadores. Esta es una AMD Ryzen Vega 8 Graphics de 2 GB. Esto, como les había comentado, decía 1 GB y la aumente a 2 desde la BIOS. Pero estamos sacrificando un poco más de memoria RAM. Vamos a ver rápidamente cómo es el desempeño en el Oblast. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Bueno chicos, acá estamos de nuevo. Vamos a corroborar que realmente nos figuren los 16 GB disponibles. Tenemos 13,9 GB usable y ahora vamos a ver qué tal se desempeña Lowlast. Gracias por ver el video. El video de mi computadora no está funcionando bien, correctamente, para ver lo que sería la fluidez del juego. Así que estoy grabando en este momento con el celular. Vamos a ver que se nota una diferencia bastante importante, o por lo menos yo siento que hay una diferencia importante en relación al rendimiento sobre los FPS. Ahora Lowlast lo está corriendo perfectamente, no se laguea en ningún momento. Podemos hacer una vista panorámica. Como verán, el juego está corriendo en alta textura, sombras, efectos, es decir, prácticamente en la calidad más alta y funciona sin ningún problema. Eso sí, este título no es un juego que requiera muchas características gamer, es decir, es un juego bastante simple de correr con los equipos de hoy en día, pero para que vean que realmente está funcionando perfectamente. ¿Por qué? Quiero señalar que en algunos casos, como por ejemplo el Resident Evil 5, con 8 GB para que se den una idea y con las mismas características del equipo, corría en unos 60 FPS. O sea, perfectamente entre 60 y 70, pero agregándole 8 GB más de RAM, pasamos de los 60 o 70 hasta los 110, 120 FPS. Así que, sinceramente, en algunos títulos se va a notar más, en otros menos, pero realmente esta memoria es de recomendar. Francamente se nota una diferencia en relación a los 8 GB. Por supuesto que al estar grabando desde la pantalla del APC, la fluidez de los juegos suele bajar bastante. En fin, hasta acá el video. Si les gustó, pueden dejarme un buen like, suscribirse a mi canal para más contenido, y nos vemos en la próxima, dragones. Adiós.